En noticias, tras la detención de Caro Quintero, ¿cuánto vale la deuda externa? Fíjense que el saldo de la deuda externa en México fue de 112 mil 744 millones de dólares. Es un primer dato. Esto es equivalente a 2 billones 327 mil millones de pesos al término de 2021, del cuarto trimestre de 2021. Bueno, ¿qué nos dice esta cifra? Que la deuda externa es de 2 billones. Bueno, imagínense que toda la economía mexicana ronda alrededor de los 17, 18 billones de pesos. El Producto Interno Bruto, la economía. Entonces, la deuda externa es de 2 billones 320 mil pesos. Bueno, todos estos datos surgen de la deuda externa porque el narcotraficante Caro Quintero, que fue detenido el pasado viernes 15 de julio, recordemos que en 1985 fue capturado en Costa Rica por el asesinato de un agente de la DEA. Tras ser capturado, ofreció justo pagar la deuda externa. Y bueno, de ahí que sale este dato. En aquel entonces la deuda externa era alrededor de 80 mil 99 millones de dólares. Hoy le deseamos, pues está en esta cantidad, 2 billones de pesos. El PIB 17, 18 billones. ¿Qué le parece?